Conocí a Dios y por qué se olvidó Me tiró el amor a ver y el otro en mi Dios Tú, tú solo tú Y el amor me contó en mi vida Habiendo heridas en mi corazón Tú, tú solo tú Descansa de todo mi llanto Te pides y canto bien Les esperas y ¡Otra! 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 ¿Quieren otra?